Mi firma es esta. ¡Judicial federal, no se muevan! ¡Judicial federal, no se muevan! ¡Hay que hacer algo para salir del desrombi y que no nos ponchen! ¡Tietro! 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 ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Tú ganas la camioneta! ¡Vámonos! ¡Ahí vienen! ¡Las policías vienen! ¡Cuidado! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡No te muevas! Le voy a decir a tu padre, José. Quieto. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.